Cambiemos de mostrar no ser una alianza distinta a las tantas, tanto exitosas como fracasadas, no lo digo en el mal sentido, que tuvo la política argentina. Porque la verdad que la estrategia de mostrar un muy buen resultado de cara a que nos vean en el mundo, con resultados económicos que están por verse, porque están firmados con acuerdos del G20 con 19 países líderes donde todavía faltan las inversiones, donde todavía hay que ver qué papel juega la Argentina. El caso del acuerdo con China es muy importante, pero también nosotros le vendemos mucho más a China de lo que nos vende China a nosotros. Y toda esta pacificación y toda esta buena armonía a nivel económico, el día siguiente del G20, nos encontramos con la realidad. Es la caída de la industria nuevamente, el 6,8% en octubre. Pero además, esta estrategia de mostrar un G20 seguro, sobre todo eso, un G20 donde se reunieron los líderes del mundo en el marco de la seguridad. Esa estrategia de la seguridad y que Patricia Bullrich, la ministra del área, alardió con el consentimiento de Macri y le dio un nuevo protocolo a la policía y a las fuerzas de seguridad dándole la posibilidad de contrarrestar un ataque que sea realmente donde peligre la vida. Toda esa cuestión, que era aprovechada como estrategia política, cayó un poco en la tierra, en el fango de la interna, cuando Elisa Carrió, con seis tweets, terminó destrozando esta situación y dijo que no podía de ninguna manera consentir la falta de política de derechos humanos, permitiéndole a la policía reprimir de esa forma. Muy dura, muy dura. Si esto le hubiese dicho Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto que hubiese salido Macri a destrozarla. Pero como es Carrió, uno se pregunta qué partido se está jugando. La de Carrió, a ver, con varias hipótesis, y esta es la interna de Cambiemos. Poniéndose de acuerdo, esto forma parte de una estrategia también del gobierno en el sentido de mostrar un sector en el que están Macri y Bullrich, de que muestra la complacencia con el voto duro de Cambiemos, que quiere mayor seguridad y reprimir a los delincuentes, o juega también las declaraciones a Carrió y va a mostrar que Cambiemos no es una fuerza de derecha, sino también una fuerza progresista donde se contemplan los derechos humanos. También hay emisiones personales, hay mezquindades. Carrió y Patricia Bullrich nunca se llevaron bien. Carrió es así, juega este rol. Y el otro, el que dice la oposición, pero en esto no se terminó de concretar. No creo, porque todavía, a pesar de que Cristina Fernández y Kirchner crecen en las encuestas también y no crece Macri, son la polarización hoy, hoy, en plena etapa electoral, está cantada. ¿Es Macri o Cristina? No hay otro candidato. El tercer candidato, que es del peronismo, Sergio Massa, tiene nada más que el 10%. Digamos, la participación del peronismo, o el peronismo se acata y se mete con Cristina y hace una alianza. Y Macri, a los tumbos, sin solucionar todavía el tema económico y soñando con una baja estrepitosa de la inflación para 2019, que baja del 40 y pico por ciento al 20 y pico por ciento, que muchos dicen que va a ser imposible, que va a haber una baja porque no hay consumo, porque no hay ventas, porque es lógico, porque cayó tanto la economía que de golpe también baja la inflación. Entonces, en el marco de todo eso, la interna de Cambiemos. Así que no hay paz en el gobierno. Después de la realización exitosa del G20, aunque sea protocolarmente, y de la buena realización de la seguridad y de las garantías que se demostraron, apareció Carrió para escupirles el asado a todos los aliados de Cambiemos.